Soy Solánsia Estrella y les voy a hablar sobre el género bacteriano treponema. Debido a su clasificación taxonómica encontramos lo que es el dominio, el filo, la clase, el orden, la familia y el género. En el dominio encontramos lo que es bacteria, en el filo encontramos lo que son espirochetes, en la clase espirochetes, en el orden espirochetales, en la familia espirochetase y el género treponema. Sus características son, son espiroquetas microherófilas gran negativas. Estas son bacterias muy exigentes y es por ello que deben utilizarse en medios de cultivos enriquecidos para su aislamiento. Y son móviles en medios líquidos por medio de rotación o traslación. Poseen de uno a cinco flagelos, pero generalmente se encuentran treponemas con tres flagelos. En sus especies bacterianas encontramos una variedad, pero solo les voy a mencionar dos, que es treponema pallidum y treponema carachum. Aquí encontramos una clasificación de treponema pallidum y treponema carachum. Entonces, el treponema pallidum causa la sífilis. Entre los síntomas de la sífilis encontramos lo que es escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares y sarpullido. Una característica de esta enfermedad es que se trata de una infección de transmisión sexual, también conocida como ITS, que generalmente se transmite por contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca, por medio de las transfusiones de sangre. El tratamiento para la sífilis no complicada puede curarse fácilmente con antibióticos, pero sin embargo, si no se la trata, la enfermedad persiste durante años y causa problemas muy graves en la salud. El treponema pallidum causa la pinta, también conocida como enfermedad azul, cárate, empeines o lota. Entre los síntomas encontramos lo que es la erupción cutánea, úlceras en la boca, fiebre, condilomas sifilíticos en los genitales. Una característica es que es una enfermedad que afecta principalmente a la piel y es una bacteria que no se logra visualizar fácilmente. Y el tratamiento se ha basado en la administración de penicilina, tetraciclina y cloranfenicol. Entonces aquí encontramos algunas imágenes de lo que es la treponema de la bacteria y las enfermedades que puede causar. Gracias. 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 Gracias.